¿Cuáles son los que no me conocen todavía? Alce la mano para arriba, mucho gusto The name is Michelangelo, desde el 3 o 5 El chico with the crazy flow Con contenido para todos los subidos Venga camine conmigo, yo le muestro la enlenga Lo que yo hago for my people, nadie me lo quita ¿Por qué será que hay menos raperos que loquitas? Se multiplican, yo me quedo observando Como todo siempre va cambiando Luego se creen, mejor de lo que son Para callar muchas bocas yo les dejo esta canción Cómo mueven, mueven, mueven Cómo mueven esas jetas Se las saben todas Pero no se saben la vuelta completa Cómo mueven, mueven, mueven Cómo mueven esas jetas Se las saben todas Pero no se saben la vuelta completa Esa es la energía mi gente Desde esta bella ciudad Reportando su humilde servidor Yo hago rap para ser el mejor La mejor versión de mi No le pido perdón A ningún criticón Yo le meto sudor Y por si no saben hacerlo Yo me doy el valor Fuck that You want me on your stage And you gotta pay for that Yeah, me y for that You know that I got plenty raps I rock crowds From here to South America The real hip-hop fans I swear I never heard of ya Se pasan es Hablando de los demás Que si trap o boom, pep No se queden atrás Evolución Y sobre todo respeto Apoyarnos uno al otro Ya que el mundo es un ghetto Cómo mueven, mueven, mueven Ey, cómo mueven esas zetas Ah, se las saben todas Pero no se sabe la vuelta completa Ah, cómo mueven, mueven, mueven Ey, cómo mueven esas zetas Yeah, se las saben todas Pero no se sabe la vaina completa WIPA WIPA WIPA